Hola, muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Es hora de noticias, aquí en CNN Chile. Los primeros pasos que da un presidente al llegar a la moneda son importantes porque marcan énfasis y prioridades. Y no es casualidad que la primera actividad en terreno de Michelle Bachelet como presidenta de la República haya tenido como tema la educación. La mandataria inauguró el año escolar en una escuela pública de quinta normal destacada por sus buenos resultados académicos. Ahí reiteró los puntos principales de su programa de gobierno. Desmunicipalizar los colegios, eliminar el lucro y también el financiamiento compartido. Además, como sabemos, de consagrar la educación universitaria gratuita. La educación. Ese fue el gran tema de la campaña y será también el tema crucial en este año decisivo, 2014. Los flancos de conflicto para el gobierno son muchos, desde el movimiento estudiantil a los parlamentarios oficialistas, desde la llamada bancada estudiantil al colegio de profesores. Todos ellos esperan tener voz y voto para definir según sus propios términos la reforma. Y el delicado juego de equilibrar sus propuestas y presiones comenzó hoy mismo con el ministro Nicolás Esaguirre anunciando una política de puertas abiertas para dialogar con todos los actores e invitando a la confes a conversar. Ahora son los dirigentes universitarios los que deben definir si aceptan sentarse a conversar. Y, al menos por ahora, la moneda tiene todo a su favor. Si los estudiantes aceptan el diálogo, es un primer triunfo. Si no, serán los universitarios y no el gobierno el que daban dar las explicaciones y pagar los costos ante la opinión pública. Son los beneficios de la luna de miel que tiene todo nuevo presidente. Y Michelle Bachelet no quiere perder un solo día en aprovechar esos beneficios. Vamos a los otros titulares de CNN Prime.